y vamos a seguir hablando del mundo porque estamos con Rodolfo Gámez, presidente de APIA, acá en el estudio y en el programa de Conexión Parques, que vamos a hablar sobre la expo de parques que se realiza la próxima semana con una importante presencia internacional. Rodolfo, contanos un poquito cómo viene la organización. Me imagino que ya deben estar ansiosos porque es la primera vez que hacen este evento que yo sé que es muy complejo. Sí, ansiosos y con mucha carga de organización que ya conocés, no te voy a explicar. Mira, sí, la expo que organizamos, 23, 24 y 25, como ha dicho en la rural, junto con IPA, tiene un fuerte contenido del exterior porque APIA está muy orientada a la internacionalización de las empresas. Entonces, va a estar, por ejemplo, Juan de Dios García Serrano, que es un experto de España, que nos va a dar un panorama de qué es lo que está pasando en España, en Europa en general, y de qué manera podemos potenciar las relaciones de empresas de aquí con las empresas de allá. Va a venir el viceministro recientemente nombrado ayer, asumido ayer, de Paraguay, que nos va a dar también una... ahí tenemos un bloque que se llama bloque Mercosur porque va a estar la intendenta de San José, de Uruguay, y va a estar... va a haber dos personas de Brasil, con lo cual estamos trabajando en el foro de Capricornio, en el foro bioceánico, que también van a participar. Va a haber una presencia de dos expertas de la UNUDI en Economía Circular, de Colombia, vienen de Colombia. Y bueno, y luego a través de la red, de la virtualidad, vamos a estar con gente de México, vamos a estar con la red internacional de agrupamientos que van a interactuar desde afuera. En fin, la presencia internacional va a ser muy, muy fuerte, y entendemos que para nuestros parques es una colaboración importante prestarles el conocimiento de lo que está pasando afuera con todo esto de los agrupamientos industriales. Claro, todo el programa ya está disponible, imagino, en Expo Parques. ¿Cuál es la página web? expoparques.com.ar. Exactamente, está allí, está en la página de apia, www.apia.ar. Esto es en la rural y el horario es por la tarde arranca, ¿verdad? El horario es de 13 a 21. Es un lindo horario, porque a veces a la mañana es que salen todos corriendo, estresados, llegan. Está muy bien que puedan terminar su negocio y después se van a la Expo. Y en la rural, que además es de fácil acceso. Bueno, y hablando de los parques de Argentina, digamos, ¿cuál es la propuesta, cuál es el foco de la Expo? Está destinado a un lugar de intercambio de conocimientos para todos los parques del país que van a estar presentes, o un lugar también para atraer a las industrias que se quieran radicar en un parque. ¿Hay ministerios? ¿Hay organismos públicos? ¿Cómo está planteado? Mirá, el espacio está pensado como, nosotros lo llamamos como una muestra de los parques y su cadena de valor. Ok. Cuando hablamos de cadena de valor es muy amplio. Exacto. La logística, por ejemplo, está... El parque integra la cadena de valor de la logística o la logística del parque, pero está muy implicado. Va a haber desarrolladores de parques, va a haber constructores, va a haber expertos de distintas temáticas, cuestiones que tengan que ver con seguridad, con nuevas tecnologías, con ecoparques, con economías circulares, es decir, va a haber mucha apuesta del financiamiento que existe en los parques, a través del BICE, a través de la Comisión Nacional de Valores, a través del Banco Nación, van a estar los programas del Ministerio, en fin, va a haber una ronda de negocios. ¿Que la ronda todavía se pueden inscribir o ya cerró? No, la ronda ya cerró por dos razones. Y la estuvimos anunciando, pero no me acordaba qué día cerraba. Primero porque hay que armar agendas, y eso lleva tiempo. Y después porque hay más de 150 empresas inscriptas. Con lo cual, 150 empresas, 5 entrevistas cada una, tenés un fangote que es muy difícil de ordenar en un solo día. Entonces, ¿se prefirió cortar la inscripción dentro de los proyectos? Totalmente, sí, generalmente son muy útiles, muy interesantes. Las rondas las organizan junto al área de ronda de negocios de CAME. Sí, exactamente. Estamos trabajando con CAME, este tema, y con ellos, con la colaboración de ellos, se está llevando a cabo la organización de la ronda, y va a participar FAPI, además. FAPI, perfecto. Bueno, es un lugar donde nos vamos a encontrar muchos conocidos, y sobre todo esto que vengan de todo el país, es una oportunidad bárbara para... Sí, hay un panel que te toca muy de cerca. A ver, ¿cuál? El panel de inmobiliarios y de desarrolladores de espacios, de Ciali, fundamentalmente. El panel ese es el viernes, 25, a las 18 horas. 18, sí. 18 horas, un panel que habla de todas las oportunidades inmobiliarias vinculadas con los parques, y bueno, toda la mirada de los inmobiliarios, que son, yo digo, ¿no? Son partners de negocios, de los desarrollos. Absolutamente. Bueno, acá tendríamos tanto para hablar, me parece que van a tener que venir a otro programa, porque, bueno, hay muchos temas para charlar, sobre todo en tu conocimiento de todo lo que es el desarrollo de los parques públicos, digamos, ¿no? Está a tu criterio en el planteo de los desarrollos y en la gestión de instalación. ¿Qué es lo que debería, o sea, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas que deberían optimizar desde el sector público cuando hacen un desarrollo hoy en la Argentina de parques? Porque vos los conocés todos, así que... Me da pie para... Mirá, nosotros vamos a lanzar en la Expo el Observatorio de Apia de Parques Industriales. Ajá. Allí hicimos una encuesta de una muestra muy, muy, muy larga de alrededor de 180 parques industriales que nos permitieron detectar varias cosas. Por ejemplo, y lo hablaban ustedes anteriormente, el gran crecimiento que está teniendo la inversión privada en parques industriales. Antes la mayoría de los parques, el 90%, eran públicos o mixtos. Sí. Hoy ya está alcanzando al 20, 25% el desarrollo de capitales privados de parques, a caballo de la logística pospandemia, pero además porque, como decían anteriormente, el desarrollador de parques encuentra en determinados lugares que hay una mayor renta en la inversión inmobiliaria. Entonces, hay muchos de estos desarrolladores que ni siquiera venden, alquilan llave en mano para que el inversor empresario no tenga que inmovilizar capital, alquilan llave en mano los galpones, la empresa viene, enchufa y ya está desarrollándose. Y el parque público lo que tiene de fundamental es que está en lugares donde la inversión privada no llega porque no es económica. Claro. Vos conocés muy bien porque también has recorrido, entonces en determinados lugares, si no hay parque público no hay parque y allí el valor de la tierra es mucho más barato. Claro. Tiene muchos beneficios fiscales, le da una ubicación estratégica generalmente, hace que los espacios sean amplios y ampliables, tienen vigilancia, tienen un montón de cuestiones y están en lugares donde al privado, mucho, mucho, desde el punto de vista de la renta, no hay interés. Al privado o desarrollador. Exacto, porque invierte, tiene que invertir mucho y bueno, además son inversiones de muy largo plazo, no hay que invierten y en un año ya recuperaron la inversión. No, no, larguísimo plazo. Son 10 años mínimo, ¿no? Sí, sí. Cada vez se aceleran más los tiempos. Sí, sí, sí. En cuanto a los desarrollos, a la normativa, bueno, vamos a tener una, ahora después del corte, en la segunda parte del programa, vamos a tener una entrevistada de lujo como anticipé, Débora Giorgi, que conoce mucho todo lo que es la política de parque, así que le vamos a preguntar también sobre el tema parques. Yo te diría que es la persona que más hizo por el desarrollo de los parques industriales en Argentina, desde la gestión pública, siendo ministra. Así la vamos a presentar así. Tanto en provincia como en nación. Sí, sí. La vamos a presentar así. Entonces, miércoles, jueves y viernes, 23, 24, 25, de 12, de 13 a 20 horas en La Rural. Y ya están abiertas las inscripciones. No se esperen a último momento, porque si no, hace una cola tremenda. Expoparques.com.ar. Hacemos el cierre de esta charla sobre Expoparques. Nos vamos a...